El conocimiento popular o lo que la gente suele creer porque se transmite de boca en boca no necesariamente es cierto. De hecho, en este video vas a ver 6 mitos que la ciencia ya desmintió pero que la gente sigue creyendo porque no entienden. Y BAMBA Salir de la ducha con el pelo mojado hace que nos resfriamos. Este mito nos resulta muy fácil de creer porque nos hace sentido. Sin embargo, el frío y la humedad no provocan resfríos o gripe. Las enfermedades las provocan los virus y las bacterias. De hecho, existen estudios que demuestran que no existe relación entre resfriarse, entre tener gripe y sentir frío. Lo que sí ocurre es que si estás comenzando a resfriarte o ya estás con una gripe, el frío va a empeorar los síntomas. Por eso también no es recomendable salir con el pelo mojado de la ducha. Yo, por ejemplo, siempre me seco el pelo. Buena talla. La muralla china es la única construcción humana visible desde el espacio. Este mito es muy chistoso porque comenzó a circular mucho antes de que los humanos empezáramos siquiera a investigar el espacio. Por lo que está claro que este mito simplemente a alguien se le ocurrió porque vio que la muralla china era muy grande, pero no había ninguna experiencia que pudiese demostrar lo que se estaba diciendo. Si este mito es falso, ¿qué parte de este mito es falso? ¿La muralla china definitivamente no se ve o la muralla china no es la única estructura que sí se ve? Y la respuesta es la primera. La muralla china definitivamente no es observable desde el espacio. De hecho, sería necesario tener un telescopio ultrapotente para siquiera adivinar que existe algo ahí. Es absolutamente imposible de ver. Los chinos no son tan inteligentes como creíamos. A mí me decepcionaron. Siete años de vida humana equivale a un año de vida de perros. En el intento de hacer equivalente la vida humana con la vida de un perro, se han creado diferentes mitos. Sin embargo, la relación de siete a uno no es correcta para nada. Esto ocurre porque el ritmo de crecimiento de un perro no solamente es distinto entre uno y otro, sino porque además varía entre raza y raza. Existen perros que maduran más lento pero envejecen más rápido y en otros casos es al revés. Envejecen más lento y maduran más rápido. Por lo tanto, no existe ninguna fórmula para calcular un equivalente entre la vida humana y la vida de un perro o al menos ninguna forma probada de forma científica. La esperanza de vida de los perros no es tan fácil de calcular, pero a ellos no les importa porque no tienen AFP. Me estoy superando hoy día. Los elefantes le tienen miedo a los ratones. Este mito es muy popular puesto que todos hemos visto a un elefante escapando de un ratón. Es algo que vemos diariamente. Fuera de broma, este mito tiene una parte real. Lo que ocurre es que los elefantes sí se alteran cuando ven a un ratón, pero no porque les tengan miedo, sino porque tienen muy mala vista. Entonces se dan cuenta de que el ratón está al lado de ellos cuando ya está encima. Me imagino siendo un elefante con mala vista y de repente viendo un ratón. Lo mismo les ocurre a los elefantes. Lo mismo les ocurre a los elefantes con las ardillas, con los perros de tamaño reducido y contigo en caso de que midas menos de un metro cincuenta. El ejercicio es la mejor manera de adelgazar. Se viene el verano y las matrículas en los gimnasios aumentan en la misma proporción que aumentaron la porción de carne en su plato cuando era 18 de septiembre. Sin embargo, lo que esas personas que se están matriculando en ese gimnasio que está cerca de tu casa no saben es que la mejor manera de perder peso no es la actividad física. La mejor manera de perder peso es consumiendo las calorías necesarias. No más que eso. Por lo tanto, amigos, la mejor manera de mantenerte bien en tu peso es la alimentación. Así de sencillo. ¿El ejercicio ayuda en este proceso? Por supuesto que sí. Por supuesto que ayuda. Pero no más que la alimentación. Cualquier persona que te diga que eso no es así, fíjate que es un personal trainer y no un científico. Tronar los huesos de tus manos te provoca artritis. Es algo absolutamente desagradable y lo sé porque yo tengo exactamente la misma costumbre. Sin embargo, hacer tronar los huesos de tus manos no tiene absolutamente ninguna relación con la artritis. Lo que sí puede ocurrir es que por hacer que tus huesos suenen puedes provocar una rotura de ligamentos o una dislocación. Así que de igual forma es aconsejable no hacerlo. Sí, sé que tengo que dejar de hacerlo. Mis manos están chuecas, lo admito. Tengo los dedos de Gollum. Amigos, les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes pensaron que alguno de los mitos que estuvo presente en este video era real? De verdad, seamos sinceros. Yo personalmente pensé que el del ejercicio era real. Pensé que la mejor forma de bajar de peso era trotando todo el día, pero ya sé que no es así. Cuéntame su respuesta aquí abajo en los comentarios de este video y también si tienen algún otro mito que les gustaría revisar en un siguiente video para que sepamos si es verdad o no. Yo por el momento me despido. Les mando un abrazo muy grande. Hagan lo que les gusta siempre y nos vemos como de costumbre en el próximo video. ¡Chao!